Hoy en este video vamos a hablar acerca del tema de las funciones lineales Se les dice funciones lineales porque la función en la gráfica nos va a quedar una línea Entonces eso es lo único que pretendo decirles Que la función lineal se les dice lineales porque nos queda una línea en la gráfica Para empezar primero, aquí les presento cuál es el ejercicio Y es igual a menos 2X más 4 Ese es el problema, el ejercicio Tendremos que graficar esto, es lo que tendremos que graficar aquí La Y igual a menos 2X más 4 Pero primero para hacer esto tenemos que asignarle valores en la tabla Normalmente se hace la tabla de esta forma o también pueden hacerla acostada Es decir, a lo largo Solamente con que quede X y Y y tengan columnas, espacios Por ejemplo, los valores de X que les voy a asignar yo En este caso ustedes pueden asignarle diferentes Por ejemplo, yo voy a poner aquí es 0 Acá 1, 1 y acá 2 Estos son los valores que se le asignan a X Miren, en resumen Para que ustedes entiendan esto Estas son las coordenadas que va a llevar la ubicación de los puntos Entonces aquí tenemos 3 puntos Las X ya tienen su valor Ya están ubicadas aquí y las vamos a ubicar Pero lo que nos falta serían las Y Esto se saca simplemente con esto Ahorita van a ver por qué Nos falta la Y en pocas palabras nada más Entonces vamos a comenzar Lo primero que se tiene que hacer Al tener este tipo de problemas Aquí lo tenemos Que es Y igual a menos 2X más 4 Simplemente es en esta columna de la tabla Donde está el 0 Vamos a comenzar desde ahí A partir del primero Luego acá el segundo Luego acá el tercero con el 2 Entonces primero nos ubicamos aquí Vamos a colocar esto de arriba Miren, fíjense lo que voy a hacer Y igual a menos 2 Donde veas la X Donde veas una X Vas a poner un paréntesis Y después sigues copiando tal cual Si te fijas nada más Donde está la X Puse un paréntesis ¿Por qué voy a poner un paréntesis ahí? Porque vamos a reemplazarla Por este indígito Por este número ¿Por qué? Porque en este caso La X vale 0 Y en este caso la X vale 1 Y en este caso vale 2 ¿Ok? Pero vamos a enfocarnos primero En esto En esta columna Que la X vale 0 Entonces lo único que vamos a hacer Es en vez de poner X Vamos a poner el número De aquí Que se asignó O sea el 0 Y entonces ¿Qué se va a hacer aquí? Bueno Simplemente Haremos lo siguiente Es una operación Si ves aquí Es Menos 2 por 0 ¿Cuánto es menos 2 por 0? Todo lo que es multiplicado por 0 Da 0 Y seguimos En el siguiente Acá no hay ninguna operación Simplemente es el número 4 solo Entonces Se va a quedar así Vamos a ponerlo así 0 más 4 Pues es 4 Y esta sería la respuesta De la primer columna Entonces Y vale 4 Entonces aquí dice Y vale 4 Aquí ¿Ok? Siempre es así Vamos a empezar desde aquí Y luego a los de abajo Y luego nos pasamos con los de abajo ¿Ok? Entonces ya encontramos la primera Vamos a borrar Espero que se haya entendido perfectamente Primer paso Vamos a volver a repetir El segundo paso es lo mismo Pero Con la diferencia Que ahora ya no vamos a ubicarnos En el 0 Sino en el 1 Vean esto Y es igual a Menos 2 Vemos que está la X Ponemos un paréntesis Y le seguimos copiando tal cual Nos queda así En este paréntesis Ahora en vez de poner 0 Vamos a poner 1 Porque ya estamos ubicados En esta columna ¿Ok? En el 1 Entonces ponemos aquí 1 Y hacemos la operación Correspondiente Que es Menos por más Menos 2 por 1 2 Y pasamos el 4 Porque no se opera con ninguno Y entonces ahora sí Menos 2 Más 4 Nos queda 2 positivo Y ya tenemos el segundo Y ya tenemos el segundo realizado Entonces este 2 Y vale 2 Ahora nos pasamos aquí En la columna de las Y Y ponemos que vale 2 la Y ¿Ok? Y por último el tercero Hacemos lo mismo Ok Ya estamos en la tercera columna Aquí en el tercero Ahora vamos a hacer lo siguiente Que es lo mismo de aquí Hicimos la vez pasada Pasamos tal cual Y en vez del X Ponemos paréntesis Más 4 Y hacemos la operación Pero poniendo el 2 Aquí en vez de poner En vez de poner X Vamos a poner el número 2 ¿Ok? Entonces le seguimos Menos por más Menos 2 por 2 4 Más El 4 que está aquí Lo pasamos tal cual ¿Y cuánto sería Menos 4 Más 4 0 ¿Ok? Menos 4 más 4 Nos da 0 Y esta sería la respuesta De la tercer Y Ok Aquí en las columnas de las Y Ubicamos el número 0 Y hemos terminado La tabla Ahora por último Tenemos que ubicar Los puntos Que tenemos aquí Tenemos que ubicarlos En este plano cartesiano ¿Ok? Nada más en esta gráfica Lo vamos a ubicar Estos Ahorita van a ver como Entonces vamos a borrar esto Simplemente es El 0 en X El 4 en Y Vamos a ubicar estos ¿Dónde se encuentra El 0? En la gráfica de aquí En las X Porque si te vas a mover En las X Es moverte Hacia los lados Y si te vas a mover En las Y Es moverte Hacia abajo O hacia arriba Dependiendo si el número Es negativo o positivo Y aquí también Dependiendo si el número Es negativo o positivo Aquí tenemos Puros positivo Todo va a quedar Hacia acá Entonces El 0 ¿Dónde está? ¿Dónde ubicamos el 0 en X? El 0 en X Está en el medio En el centro Porque miren Aquí está el 0 Y luego el 1 El 2 El 3 El 4 Y allá sucesivamente Sigue más Pero aquí está el 0 El 0 El 0 se encuentra aquí Entonces Y dice que en las Y Ubiquemos la Y Pues La Y dice que en 4 ¿Dónde se encuentra la Y? El número 4 Pues acá arriba Aquí está Vamos a poner un punto Ahí ¿Ok? Ese es el primer punto Que hemos encontrado Ahora nos pasamos Al segundo Y hacemos lo mismo Ahora en las X Nos movemos 1 En el eje de las X 1 ¿Dónde está el 1? Está aquí Justo aquí ¿Sí? Aquí está el número 1 Y a partir de aquí Nos quedamos Y buscamos el número 2 De las Y De las Y Está aquí Y ubicamos el segundo punto Y por último El tercer punto es Que dice En X Nos movemos en X Buscamos el número 2 ¿Dónde está el número 2? Aquí está el número 2 En X Y el 0 En Y O sea que No nos vamos a mover En las Y Porque siempre el 0 Va a estar 0 ¿Ok? No nos vamos a mover A ningún sitio Hacia arriba O hacia abajo Simplemente nos vamos a mantener Aquí Por lo tanto Ya ubicamos Los 3 puntos Y aquí viene Por qué se llama Función lineal Cuando hacemos la unión De estos puntos Vamos a hacerla así Nos va a quedar Una Línea ¿Ok? ¿Sí? Los puntos que teníamos aquí Los unimos Y nos quedó Una línea Por eso se les llama Funciones lineales ¿Ok? Entonces Esto fue la solución De este problema De Y Igual a Menos 2X Más 4 Y se ubica Así Esto es Menos 2X Más 4 ¿Ok? Esa línea Que dibujamos Es la representación De esta Función lineal Si les ha gustado Este video Denme like Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!